Ah, qué lindo. Por fin voy a tener un lindo día en el parque, y un capítulo totalmente dedicado hacia mí... Murasaka. ¡Qué carajos! ¡Eh, loco! ¡Anime equivocado! ¡Dejá de robarme tiempo en pantalla! El capítulo empieza con Naofumi caminando por los pasillos inhóspitos, digo inhóspitos, de un dungeon que abrió con el poder de abrir dungeons con pasillos inhóspitos, digo inhóspitos. Está todo rechi hasta que aparece un caballero en tercera dimensión porque necesita varios golpes angulares para recibir algo de daño. Pero lo que no se esperaba era que todo haga una prank, bro, porque el caballero no recibe ningún tipo de daño de las armas de Shin-Woo. El caballero tiene la mandíbula de Chitovera, boludo. Imaginate recibir esos cuchillazos y no sentir un rasguño. Esa resiliencia es sólo comparable a la increíble cantidad de mucha polla que le suda a Chito y su mandíbula de adamantio cada vez que lo golpean. Pero es entonces que Shin-Woo se acuerda cómo se sacudió a la serpiente con tanta fuerza que la partió en dos, y usando ese marco teórico de las células eucariotas y procariotas, agarra al chabón y lo parte en dos con sus propias manos. Al que sí le dice a casa malo es al asesino este que venía con la habilidad de sigilo y se pensó que podría sniquear al protagonista sin que éste se dé cuenta. Tonto asesino, no entiende que las muertes sencillas no aplican al personaje principal. Y hablando del personaje principal pasamos a una escena donde yo, Shin-Woo, para los amigos Yo, Shin-Woo, está comiendo con su padre cuando cae su hermano a tirarle la de sos una mierda amigo no te metas en mi camino. A lo que nuestro amigo colorado tocate un huevo responde, ellos no me entienden, tengo al protagonista de mi lado y encima vos parecés el personaje secundario con anteojos número 35. El tipo este anda a la par con el personaje secundario este de fondo que le dijo a Mitsuri que no era lo suficientemente femenina o algo así. También hay escenas donde estamos estableciendo un nuevo raid a la isla rara esta de las hormigas. Y no puedo prestar atención a nada de lo que está pasando acá porque lo que más me llama la atención a mí es que Harry Styles acá presente se acomoda a los anteojos dos veces en la misma escena. Es como cuando recién empezás a jugar un juego y solo tenés un emote entonces lo tenés que respamear. Shin-Woo se equipa armadura invisible para que no se meta con su drip y camina a la puerta que prácticamente podría tener una niebla de Dark Souls de lo ominoso que se ve. Lo que recibe a Shin-Woo en la sala del trono es una fiesta de felicidades por haber completado el dungeon y como regalo le otorga en un combate a muerte con un enemigo que es claramente más fuerte que él. La pelea no empieza bien ya que el caballero iguala al protagonista en velocidad pero tiene muchísimo más poder destructivo. En un momento Shin-Woo piensa, claro, el caballero no tiene armadura y mi arma no le hace nada, al igual que el primer enemigo de este dungeon así que voy a guardar mi arma. Entonces en el movimiento más Sigma Grindset del mundo el caballero también deja caer todas sus armas, se quita su capa y le empieza a boxear el ojete a Shin-Woo como si este último mencionado no mereciera estar ahí con él en el octágono, digo dungeon. La cantidad de formas facheras en las que Ygris se la aplica a Kirito no tiene nombre. Mirá como lo rebola en el aire como si fuera una pelota de básquet. En un momento Ygris le mete una burundanga tan fuerte a Shin-Woo que lo sienta en el trono que el caballero rojo está protegiendo. Y Shin-Woo queda retirado con cabizbajo como si acabara de ver el nuevo trailer del cuerpo. Perdón muchachos, yo sé que este es un video de solo leveling pero tengo que hablar de esto. ¿Vieron que estamos en la época de rebotear todo lo que puede ser reboteado con el poder de rebotear todo lo que puede ser reboteado? Venía intacto una joyita de 1994 llamada El Cuervo y para resumir es la película que trigerea mi cerebro hemogótico porque es una película re así y no tiene miedo de serlo, tiene un re estilo y le chupa todo un huevo. Hay una escena donde el tipo entra a matar a un drogadicto con guitarra en mano y después le hace sexo tántrico un foquito de luz, es increíble. ¿Quieren saber algo más emo y característico de este filme? El que actúa del cuervo es el hijo de Bruce Lee que murió en la filmación de esta misma cuando le dispararon con una pistola que todos pensaron que era de utilería pero en realidad estaba cargada. O sea como que esta peli tiene toda la mística ¿no? Bueno sacaron el trailer de un reboot y mirá el look trapero cogido que tiene esto boludo. ¿Qué mierda le hicieron a mi peli emo chemical romance boludo? Me tengo que tirar la bandera en los ojos después de ver este trailer amigo. Las escenas donde se recagan a piñas están buenas igual pero cambiaron toda la estética hemogótica vampiresca por esto es trap bro no lo entenderías. ¿Al final del trailer le ponen un solo de autotune al chabón caminando de lejos? ¿Qué es esto? Perdón muchachos tenía que rantear respecto a esto. Pero igual ¿saben a quién le molesta más? ¿Quién está más enojado respecto a esto? Shin Woo porque agarra la espada con las manos y de una forma completamente heterosexual le clava su propia espada en el ojo a Iris negándose a morir y activando el modo animación de boceto en un ataque de rage que acaba con la vida del caballero de rojo. Y te encantaría que este fuera el final de la dungeon pero después de unas recompensas muy buenas le empiezan a spamear enemigos en oleadas infinitas como si se tratara del vampire survivors. Con sus recursos agotados Shin Woo está a punto de recibir unos lindos putazos que concluyen el capítulo. Este fue un muy buen episodio y muy esperado. Obviamente no recuerdo mucho el manga como podrán notar por mis videos pero si me acuerdo de este tipo y la verdad que se ilusió en su aparición. La animación en este capítulo estuvo mucho más amor puesta encima que de costumbre y hubo decisiones de dirección mucho más creativas que en otros episodios. La cámara acercándose mientras Shin Woo esquiva todos los ataques es un ejemplo pero también la parte donde vemos la cámara desde la perspectiva del protagonista mientras este vuela por los aires y es atacado a toda velocidad por Iris. Las escenas extra que estaban distribuidas a lo largo del capítulo agregaron más de lo que quitaron porque eran cosas que complementaban más lo que estaba pasando en vez de cortar la atención para decirnos efectivamente nada como ha hecho esta serie en otros casos. Por cierto muchachos antes de despedirme me gustaría preguntarles si la serie termina la semana que viene porque yo pensé que iba a tener 24 capítulos pero ahora estoy escuchando que la serie termina este sábado y yo ya estaba contento pensando que tenía más capítulos. Así que si ustedes saben por favor háganmelo saber en los comentarios para prepararme mentalmente si es que solo el leveling va a terminar y planear qué serie vamos a cubrir próximamente. ¿Alguien me ha dicho eso muchachos? Muchas gracias por ver y dejar de comerte los antiguos por favor. Gracias. 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 Gracias.